Hola a todos bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es pollo frito hoy os tengo que confesar que es el pollo frito favorito de toda mi familia queréis ver cómo se ha preparado esta receta pues nos ponemos manos a la obra y en esta receta vamos a comenzar preparando el adobo de nuestro pollo comenzamos añadiendo dos huevos en un bol y 60 mililitros de salsa de soja una cucharadita de orégano y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto pero para que os hagáis una idea yo en este momento estoy añadiendo algo menos de media cucharadita también vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado y sal como siempre os digo a nuestro gusto pero yo en esta receta estoy añadiendo una cucharadita media cucharadita de pimentón dulce en mi caso estoy añadiendo un pimentón de la vera porque quiero darle un toquecito de sabor ahumado pero podemos utilizar el pimentón dulce que tengamos en casa 100 mililitros de leche la leche que yo estoy utilizando es leche entera pero podéis cambiarla por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa 100 gramos de salsa barbacoa esta salsa barbacoa es comprada pero que la queremos hacer en casa tengo la receta también en el canal abajo en la cajita de información y en el primer comentario os dejo el enlace de la receta por si queréis echarle un vistazo y a continuación vamos a añadirle 6 cucharadas bien generosas de harina de trigo común la de todo uso pero lo vamos a ir haciendo poquito a poco añadimos un poquito mezclamos y ahora de todas formas os voy a enseñar cómo nos tiene que quedar la textura añadimos la última y mirad cojo una cuchara porque creo que lo vais a ver y lo vais a notar mejor cogemos un poquito de masa y veis que es gruesa la masa cae un chorro así que se corta y todo por lo gruesa que es pero mirad voy a mojar un poquito la parte de atrás de la cuchara si le dibujo una raya notáis que la masa no se mueve bueno pues cuando la tenemos así en ese punto tenemos el adobo perfecto ahora vamos a por el siguiente paso que el siguiente paso es el pollo yo para esta receta voy a utilizar 700 gramos de filete de pechuga de pollo ahora que lo queremos cambiar por otra parte del pollo perfectamente lo podéis cambiar por ejemplo por los mulitos nada esto va a ser un poquito ya a nuestro gusto la cantidad igual va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos en ese momento mezclamos bien y ahora lo vamos a reservar en la nevera durante dos horas como mínimo si tenemos mucha prisa o como va a ser mi caso que yo lo voy a dejar adobar en la nevera durante toda una noche y a la misma vez que ha adobado el pollo también me gusta darle el sabor a la harina entonces tengo en el plato 300 gramos de harina vamos a añadir pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto media cucharada de ajo granulado una cucharadita de orégano y mezclamos luego una vez ya lo tenemos todo bien mezclado la vamos a dejar reposar pero la harina no la vamos a llevar a la nevera la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente yo ahora la tapo y la dejo en la cocina a continuación cuando haya transcurrido el tiempo el mío ha estado en la nevera durante toda una noche mirar qué maravilla guau qué olorcito ha desprendido según le he quitado el fil bueno pues ahora cogemos el trozo de pollo en mi caso como son filetes escurrimos el exceso de la masa lo pasamos por harina rebozamos bien ahí le vamos dando que vaya cubriendo todo el pollo esa harina también por los laterales hacemos un poquito de presión una vez vemos que está bien rebozado quitamos el exceso y a continuación que vamos a hacer pues colocar una sartén en el fuego añadir abundante aceite dejar que el aceite esté bien caliente y cuando el aceite ya esté bien caliente vamos friendo nuestro pollo y mirar qué maravilla yo voy sacando el pollo a un plato que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger y aquí ya los tenemos todos no me digáis que no esto es una locura de sabor de bocado nada es una receta que ya os digo yo que vais a disfrutar con ella desde el principio hasta el final mirar jugosa ligeramente crujiente por afuera brutal ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias 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 Gracias.